El domingo 19 de junio es el día del padre, el reconocimiento a quien se sacrifica día a día por el bienestar de su familia. El padre es un ser que desde niños nos trata muy responsablemente, nos da cariño, amor, protección y seguridad. Feliz día papá, te desea TV Cable Internacional, Canal 46 y a continuación el saludo de las autoridades y representantes de nuestra sociedad. Bueno, un saludo especial a todos los padres que el día domingo se celebra un día más del día del padre. A la vez también hacer las recomendaciones del caso, de tener bastante control sobre los hijos. Es muy importante la dirección del padre en el desarrollo del crecimiento de los hijos. Y bueno, pues esperando también que el día domingo pasen un bonito día en compañía de toda la familia. Un saludo muy cariñoso a todos los padres del INEI 34, a los padres de familia, a los profesores también que son padres. Y indudablemente a todos los padres de nuestra localidad, ¿no? Y desearles que el día domingo tengan un bonito día, ¿no? Y lo pasen con, digamos, con una calidez estrecha en familia, ¿no? A todos los padres chancallanos, de parte de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, que este domingo sea un día de reflexión para recordar lo que es la responsabilidad de ser padre y tener una responsabilidad directa con nuestros hijos. A todos ustedes, en nombre de la familia Salazarina, un feliz día del padre este domingo. Bueno, en este día tan especial para el día del padre, ya que a nosotros no nos celebran nuestro día tan especial, que hay igualdad también para todos. Espero que los padres sientan este día, que los van a llevar en su corazón al lado, siempre pido yo, al lado de la familia, al lado de los hijos. Y departamos un momento grato y oportuno para estar trabajando por el bienestar de los hijos, de la familia y de una sociedad. Quiero, como su director de la institución educativa César Vallejo, dar un saludo a todos los padres vallejianos de la provincia de Guaral, y muy especialmente, pues, a todos los padres de Chancay. Quien les habla es la alcaldesa de la institución educativa César Vallejo. El día de hoy hemos celebrado, hemos homenajeado a todos los papis vallejianos de nuestra institución educativa, ya que el domingo es un día muy especial para ellos, por su gran labor que tienen, que cumplen día a día. Porque cuando hablamos de papá nos referimos a esfuerzo, dedicación, autoridad para los padres. Y para todos los padres, un feliz día padre, que lo pasen en unión de todos sus familiares, y que este domingo sea, pues, una verdadera fiesta en el hogar.